Hola guapísimas, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de estar una vez más aquí con todas ustedes y amigas mías. En el video del día de hoy les tengo este maquillaje que es ideal para las graduaciones que ya se vienen. Y ahora sí, vamos a empezar con este tutorial. Y como ustedes ya saben, a mí me encantan las transiciones en café. Y es por eso que para este maquillaje voy a estar ocupando una sombra cafecita con subtonalidad fría y lo voy a estar ocupando con una brocha un tanto anchita para difuminar. Y lo voy a estar aplicando justamente en la cuenca del ojo con movimiento de parabrisas. Ya se la saben, de un lado para otro. Y para difuminar a mí me encanta hacer movimientos circulares tal y como lo están viendo en este video. Ya saben que la intensidad va a depender de qué tanto producto ocupen. El segundo producto que voy a estar ocupando será también una sombra. En este caso es una sombra con tonalidad morada, tonalidades uvas. De verdad que esta es una de mis sombras favoritas. Y la vamos a estar aplicando en la misma parte donde pusimos nuestra sombra de transición. Esto para que las sombras se puedan combinar y puedan lucir muchísimo más bonitas. Ya saben, de un lado para otro. Y aquí no tuve necesidad de cambiar de brocha. Lo apliqué con la misma brochita porque vaya, el color va a estar combinadito. Y ya sabes, de un lado para otro. Ya sabes que con mucha paciencia te va a quedar muy muy bien el resultado. Y siguiendo con este maquillaje, como este maquillaje lo pensé para un evento de noche, quiero ponerle más intensidad. Y es por ello que estoy agarrando una sombra negra y estoy depositando en el canto externo y en el canto interno. Vamos a hacer un tipo de halo eye. Vamos a aplicar poquita sombra negra. Aquí sí te recomiendo que tengas mucha paciencia y que vayas agarrando de poquito en poquito. Porque el negro es una sombra peligrosa si no la sabemos ocupar y no queremos que nos deje el ojo todo manchado, como que parezcamos unos panditas. Así que te recomiendo que de poquito en poquito vayamos agarrando y ponemos en una esquinita, luego en la otra, quitamos el exceso de nuestras brochas y así nos las llevamos, amigas mías. Y ahora sí, la estrella de este maquillaje es este pigmento en tonos dorados porque ya te la sabes, graduación. A mí me encanta ocupar los pigmentos en seco, pero si a ti no te gusta de esa manera, ya sabes que lo puedes hacer de la manera en que más se adapte a ti. Y con esta brochita voy a estar delineando primero la parte de arriba. Yo lo hago directamente sin ayuda de un corrector para marcar la cuenca porque ya sé en dónde tengo la cuenca y en dónde me gusta a mí que esté esta división. Pero si tú todavía no lo sabes, pues sí te recomiendo que vayas con tu corrector y primero hagas la marca y después empieces a aplicar tu pigmento. Y bueno, para un halo eye, recuerda que primero marcamos la línea de arriba, que es la que nos debe quedar un poquito más anchita y hacia abajo nos tiene que quedar como más delgadito, como un tipo triángulo. Y ahora sí, amigas mías, pasamos a la parte que más disfruto del maquillaje, que es la aplicación de la base de maquillaje. Y es que tú no sabes, amiga, cuánto yo disfruto ver este proceso, como cuando ya mis ojitos están casi listos y después paso al rostro. Es una satisfacción maravillosa, de verdad. Ver cómo va quedando mi rostro con todos estos productos, de verdad, que me encanta. Y es por eso que aquí te dejo el clip completo para que tú también puedas disfrutarlo conmigo. Y si tú también estás ocupando este maquillaje para un evento de noche, te recomiendo que la base que tú estés ocupando no tenga factor de protección solar. ¿Por qué, amiga? Porque cuando tú te vayas a tomar esas fotos espectaculares en la fiesta y si te llegan a tomar una foto con flash, pues vamos a retratar blanco. Y eso es lo que menos queremos. Queremos lucir todas espectaculares. Entonces sí, cuida mucho qué base de maquillaje vas a estar usando. En lo personal, a mí me encanta difuminar mi base de maquillaje con esponjas porque así no se queda exceso de producto en mi rostro. Pero vaya, tú puedes ocupar lo que tú quieras. Puedes hacerlo con tu brochita, puedes hacerlo con las brochas de silicón, puedes hacerlo incluso con tus manos. He conocido personas que dicen que les encanta el resultado cuando nos aplicamos la base con los dedos porque queda muchísimo mejor. A mí en lo personal no me gusta, pero te paso el dato por si tú quieres intentarlo. Oigan, guapísimas, el maquillaje a este momento todavía no está terminado, pero me encanta cómo se va viendo, cómo se ve la piel, cómo se ven los ojos, que hasta ya me están dando ganas de graduarme de nuevo. Así que si ustedes van a ir a una graduación, invítenme. Y bueno, continuamos con este proceso del maquillaje y voy a delinear mis ojos en tono negro. Siendo sinceras, a mí no me encanta delinear mis ojos con la colita de gato. Siento que a mí no me va tanto ese estilo. Así que lo único que estoy haciendo es como enmarcar la mirada con negro para que esté más llamativa. De esta manera, yo ocupo un pincel súper, súper delgadito para hacer estos trazos, pero ya sabes, si a ti te gusta el cut eye y cosas por el estilo, pues bueno, lo puedes hacer. Incluso si te quieres aventar un delineado gráfico, quedaría perfecto. Y ahora sí, vamos a pasar a los labios. Para este momento, yo compré este delineador y como pueden darse cuenta, en la parte de arriba o de abajo, tiene un tono y está delineando de otro tono más intenso. Por eso fue que me sorprendí, pero de verdad que me gustó mucho el resultado. Simplemente con esto voy a delinear mis labios y voy a difuminar el producto para que no se vea tan marcado. Y como ustedes ya saben, yo soy súper, súper, súper fan del gloss labial. Entonces, esto no puede faltar nunca en mis maquillajes. Siento que es algo muy característico de mis videos. Y es por eso que voy a estar aplicando encima de este delineado un gloss. A mí me encanta mucho este gloss que estoy ocupando. Este es de Mary Kay. Siento que le da a todo tipo de piel y que resalta mucho el maquillaje. Recuerden que si aplican mucho gloss, deben de quitar el exceso con una servilleta para que cuando estemos hablando no se nos peguen los labios. Entonces, porque recuerden que eso no se ve nada estético. Incluso si sientes que el tono de labios es muy cargado para ti y quieres ser un poquito más discreta, también te puedes poner simplemente gloss o incluso un labial de larga duración en tono nude y vas a lucir espectacular. Y bueno amigas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que este maquillaje les haya gustado tanto como me gustó a mí. De verdad que es el maquillaje ideal para estas graduaciones del 2022. Recuerda que te voy a estar dejando todas mis redes sociales en la cajita de información aquí abajo para que estemos en contacto durante toda la semana. Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido. Les mando un beso y que Dios me ha salido. Adiós.